A Richard Fuches, a nuestro sonorista Ricky Musso, el plazo grande. A ver este candombre que es la letra de Joaquín Ancino, un personaje importante de la historia uruguaya. Música de Pecho Pierro, dice así, cantigas y no cerrugas. Música de Pecho Pierro 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 Un hombre bien, esa gente oscura Que no es de bronce ni negra erifa, la raza chaluga Y según ellos es el gran gracia, saben que si no duermen Y quieren gozar con su aceitación, la verdad de su aceitación ¡Defienden con el río en el jugador! ¡Defienden! ¡Defienden!